Bendiciones a todos, feliz fantástico viernes, está aquí en el espacio Mempathy, tenemos una chica joven que va a ser transformada hoy, solo como ustedes, vamos a hablar con ella, amen, what the problem is, her name is Virginia, her name is Virginia, I'm at the hip, she has four stones, and the third one, she has started with that thumb, it's a pain that is there, she has stones on the bicycle, and she loses the scene, she has problems with depression, okay, okay, no problem, and the reason why you came here is you saw us on Facebook, she saw us on Facebook, and she wants to come, amen. like, share her about the ¡Gracias! My girlfriend will love her, she's yendo She spoke with her, she's crying ¡Gracias! Gracias. Gracias. Inhale through your nose. Exhale through your mouth. Inhale the white light from heaven. Exhale all darkness. Big inhale. Inhale the white light from heaven. Inhale the light from heaven. Exhale all darkness. Exhale all darkness. Inhale the blue light from heaven. Tail. Inhale the blue light from heaven. Inhale the white light from heaven. Happy existe la 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 La. ¡Gracias! 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 Inhale the healing from heaven. Inhale all pain Inhale the healing from heaven, inhale the healing from heaven, exhale all pain, inhale the healing from heaven, exhale all pain. Do you feel the pain? Do you feel the pain? Do you feel it? Do you feel the pain? Do you feel the pain? ¡Gracias! 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 ¡Sé bautizada! ¡Sé bautizada! ¡Sé bautizada para la gloria de Dios! ser bautizada ser bautizada para la gloria de Dios ser bautizada ser bautizada en el nombre poderoso de Jesús ser bautizada en completa sanidad cada aspecto de su cuerpo sea sano su corazón wow wow inhale your greatness exhale your past exhale your past inhale your greatness exhale your past exhale your past in Jesus' mighty name amen amen what did you see what did you feel during the hepatic therapy session durante la sesión de terapia de hepatic she came tired stressed out she started to feel a change she started to feel a change in her body she started to feel heat no she doesn't feel nothing of the pain in the back she feels relaxed with tranquility she feels different inside of her she feels happy inside of her when she closed her eyes she saw a light a purple light amen and she feels very good so you saw a purple light so you saw a purple light veo una luz yes when she closed her eyes she saw a light like purple and then go to a soft purple a purple a soft purple ok those are some of the lights from heaven esas son algunas de las luces del cielo so during the hepatic therapy session durante la sesión de hepatic esa es una de nuestras metas that's one of our goals is to open your spiritual eyes a ver sus ojos espirituales nunca había visto esta luz antes no 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 right so one of our goals una de nuestras metas para el spa que va a empatic es abrir sus ojos espirituales porque queremos que sean más sensibles en el espíritu ahora que ella ve luz morada del cielo ahora puede haber visiones y Dios nos habla mucho a través de visiones y sueños abre su mundo de sueños más para que cuando duerma el sueño sea más viviente los pueda recordar más porque Dios se comunica contigo a través de los sueños esa es parte de cuando tu alma es limpia ahora eres más sensible a las cosas de Dios puedes escuchar el susurro cuando te hablan en tu alma y puedes ver como él puede ver cosas de ti arriba de ti no te tiene que ver pero puede ver en el espíritu en el espíritu ya so ¿hab you experienced anything like this before? había experimentado algo antes no 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 ¿hab you been to church before? había ido a un iglesiante pues soy cristiana y este iglesias así en pocas veces she's at church she is in a church but a church like that no right so how would you compare ¿cómo compararía this experience esta experiencia to going to church? ir a una iglesia es muy diferente es muy diferente ¿cómo compararía en la forma de que me encuentro mucha paz ahorita que pueden decir just because no she has a lot of peace en la iglesia en la iglesia y en la iglesia es muy diferente es muy diferente de lo que se siente eso es la meta de el espacio empático de la imagen empática transforma queremos transformarla ¿te sientes transformada? ¿se siente transformada? ¿te sientes transformada? a diferente persona? sí ¿te sientes como algo que dejó? ¿te sientes como que algo la dejó? pues sí es un cambio que siente uno en el cuerpo yo tengo mucho mucha mucha la situación que tiene en el cuerpo se siente estresada estresada ahora me siento muy relajada ahora se siente muy relajada para que se siente todo lo que sigue like es todo y se ve diferente y se ve diferente su cara es transformación muy fresca muy fresca sí estoy sudando sí 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 es incluso seductor siento un calor dentro de mí se siente triste inside of her es el fuego de Dios quería asegurarse de que toda la depresión en usted la dejara quería asegurarse de que todas las piedras la dejara en su espalda ya está bien eso es lo que Dios quería que le hiciera venir a sanar personas para traerlo cerca de Dios ¿no se siente más cerca a Dios ahora? claro sí esa es nuestra meta para que pueda venir al cielo para pueda venir cerca porque la manera en la que es ahora puede ser una gran mamá una gran esposa una gran amiga una gran hermana una gran cristiana porque ya eres más cerca a Dios pero si te sientes estresada y estás cansada ¿cómo puedes traer personas a Jesús? es difícil decir para ti ven a Jesús y estar así no lo puedes decir es decir ven a ver al profeta está feliz de que Dios la haya transformado transformado su vida cada vez que venga cada vez que venga va a ser transformada le va a mostrar nuevos niveles cada vez que la vea va a ser transformada va a ser incluso más cercano al cielo va a ser cime y estoy muy feliz de que sea sano y agradecida por su vida gracias a todos en Facebook que le diría a las personas en Estados Unidos que le diría a las personas que le diría a los yo en México acerca de la España que le diría a los yo la oportunidad que tú leskies para mí que me ocurriba muy hermoso muy hermoso un cambio a mi vida en mi persona un cambio a mi vida mudó cambió un cambio a mi vida en mi personal a la persona que invitó a muchas personas para venir aquí. No van a repartir por venir aquí. Van a tener una transformación muy hermosa. ¿Se siente como que sintió la paz del cielo viniendo al Espacio de la Patria? Recibe en el cielo y en la tierra cuando vienen al Espacio de la Patria en el nombre poderoso de Jesús. Todos en Facebook, las vemos a la siguiente vez. Recuerden todos, tomen un verso de Jesús, Mateo, Lucas, Juan, y mediten en esa escritura. Todos ustedes hagan esto, por favor. Todo lo que diga Jesús, lo que está en rojo, leanlo, un verso, mediten en ese verso cada día. Les voy a enseñar cómo meditar después. Les voy a enseñar cómo meditar. Es muy fuerte. La meditación es uno de los que más tiene. Ves que no dijo mucho, pero ella es sana. La cosa es, mediten en las palabras de Jesús, que las palabras de Jesús habiten en ustedes y ustedes habitan en Jesús. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.